Hace tanto tiempo Hace tiempo que yo no sentía el sabor del amor El placer del amor Hace muchos años que no me volvía a enamorar Hasta que tuve la dicha de conocerte Me brotó la fuerza de amarte tan de repente Y como sentías lo que yo sentía Ese día nació nuestro amor Estoy enamorado, muy enamorado de ti Tú eres la luz que ilumina el amor que va dentro de mí Estoy enamorado, muy enamorado de ti Te quiero Y no quisiera que te alejaras de mí Porque tú eres cariño La magia de mi felicidad Hace muchos años que no me volvía A enamorar Como recuerdo esa noche Cuando bailamos Con un deseo de amar Nos abrazamos Y como sentías lo que yo sentía Ese día nació nuestro amor Estoy enamorado, muy enamorado de ti Tú eres la luz que ilumina el amor que va dentro de mí Estoy enamorado, muy enamorado de ti Te quiero Y no quisiera que te alejaras de mí Porque tú eres cariño La magia de mi felicidad Yo sé, Lora Junior Eh, eh, eh Y no quisiera que te alejaras de mí Porque tú eres cariño